SEMEN, Servicio de Emergencias Médicas, te invita a participar muy pronto de la campaña de reanimación cardiopulmonar RCP y primeros auxilios en el hogar. También te enseñaremos a tomar la presión. La jornada es gratuita, personalizada y exclusiva para afiliados. Inscripciones en Boulevard Ilia 370 o al teléfono 40 32 36. SEMEN, la mejor cobertura de emergencias médicas para tu familia. SEMEN, la mejor cobertura de emergencias médicas.